Esta noche Tú me quieres Yo te busco y no te encuentro Tú me encuentras donde quiera Porque sabes Porque sientes Porque tienes un hombre En la vida Me desprecias Me maldices Y te largas malagradecida ¡Muchas gracias! ¿Cuántas cosas han pasado Desde el día en que me dejaste? Yo me acuerdo Tú te acuerdas Y acordarse es un desastre Dale fuerzas al pasado Dale fuerzas al presente Para vernos cara a cara Y olvidarnos frente a frente Porque sabes Porque sientes Porque tienes un hombre En la vida Me desprecias Me maldices Y te largas malagradecida Con los ojos tristes Con el alma muerta Te perdono todo Pero yo me voy Aunque tú me quieras Aunque yo te adore Ve pensando en otro Porque yo me voy No sabrás por nadie Si culpí a mi suerte O si te maldice Por tu ingratitud Sé perfectamente Que pagué con llanto La divina gracia De tu juventud Sé perfectamente Que jugué a las cartas Y que sin tocarlas Yo perdí el alma Esas cosas en la vida Que parecen increíbles Se repiten diariamente Se repiten diariamente Unas veces por capricho Otras veces por olvido Y también sinceramente Con los ojos tristes Con el alma muerta Te perdono todo Pero yo me voy Sé que tu cariño Quedará prendido Como cosa grande De mi corazón Pero yo te dije Que me voy Pa' siempre Y aunque sea mi muerte Este fue mi adiós ¡Gracias!